Estimados amigos del Arca de Noé, me encuentro en un municipio que se llama Rosario, del estado de Sinaloa, de nuestro querido México. Y hoy estoy aquí para contarles una historia de cómo cultivan el tomate Saladet, que es un tomate que llega a toda la República Mexicana y también de exportación, es decir, un tomate de calidad. Estas matas, como usted lo puede apreciar, están, digamos, a la mitad de estos palos, que es hasta donde crece. Y es un tomate que lo cuidan mucho para que sea de calidad. Y aquí está mi amigo Sergio. Sergio Nevares. Sergio, ¿qué? Nevares. Nevares. Sergio, platícanos algo de cómo cultivan ustedes el tomate Saladet. No, oiga, pues es que, pues tenemos todo, pues hay que dar muchos fierros de tractores, ¿verdad?, con tractores. Y ya se llega a alcular, hay que seleccionar bien dónde vamos a poner la planta. De hecho, yo la mando a que me la hagan en el potrerillo. Allí es una excelente planta que nos hace. Y es hasta ahorita que estamos viendo. ¿Cuánto tarda después de que lo siembras tú para el desarrollo y ya venderlo? Más o menos unos dos meses, dos meses y medio. ¿Este tiene aproximadamente cuánto? Aquí tiene 35 días. 35 días. 35 días de la plantada. ¿Cuáles son los lugares de Sinaloa donde más tomate tienen? Pues aquí en el municipio de Rosario, Juliacán, Villunión, La Cruz. Y muchos más, ¿no? Sí, muchos más. Muchos más. Sí, así es. Y bueno, pues estamos viendo, Sergio, que tienen un tomate bien cuidado. Así es. De buena calidad. Sí. Perfecto. Sí, pues le hacemos la lucha de poco a poquito, aunque va pudiendo uno, echando ganas. ¿Para cuándo viene ya la cosecha aquí, más o menos? A fines de diciembre. ¿A fines de diciembre? Sí, a fines de diciembre. Perfecto. Y aquí estamos hablando, ¿cómo se vende esto? ¿Por reja o cómo es? Son kilos. ¿Por kilos? Sí. Por tonelada. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues hay precios, ¿eh? Hay precios importantes, más o menos. ¿En cuánto andará la tonelada, más o menos? No, ahorita, pues ahorita, según anda... Bueno, pero aquí nomás de salida, más de entrada, no sé. De salida anda 35 pesos, según. ¿35 pesos el qué? El kilo. El kilo, perfecto. Sí, pero cuando ya lo tiene uno, por ahí se tiene la mala suerte que ya baja. Bueno, baja y sube, así está. Ha llegado a estar muy barato y a estar muy caro. Andrés, sí. Como ahorita en el mercado está caro el tomate. Y bueno, pues le queremos dar las gracias a... No.